La ex señorita no ha decidido que hacer En su clase de geografía La maestra habla de Turquía Mientras que la susodicha Solo piensa en su desdicha Y en su dilema ¡Ay, qué problema! En casa el novio ensaya ¿Qué va a decir? Seguro que va a morir Cuando los padres se enteren Y aunque él otra solución prefiere No llega esa decisión Porque esperar es mejor A ver si la regla viene Decisiones ¡Ave María! Cada día ¡Sí señor! Alguien pierde, alguien gana ¡Ave María! ¡Oye caco! Decisiones Decisiones Todo puesta Salgan y hagan sus apuestas Ciudadanía El señor de la casa de alquiler A pesar de que ya tiene mujer A pesar de que ya tiene mujer Abajo se haya ido Lo llame para él ser su enamorado La señora que no es boba La señora que no es boba Se lo cuenta a su marido Y el bravo Y el bravo decide Cómo no Y dentro de la casa de la vecina Cada día Tú verás Alguien pierde, alguien gana ¡Ave María! Decisiones Todo puesta Salgan y hagan sus apuestas Ciudadanía ¡Uuuh! El borracho Está convencido Que a él el alcohol No le afectan los sentidos Por el contrario Que sus reflejos Son Mucho más claros Y tiene más control Por eso hunde el pie En el acelerador Y sube el volumen De la radio Para sentirse mejor Bien chévere Y cuando la luz Cambia a amarilla La rueda del carro chillan Y el tipo se crea un James Bond Decide la luz Del semáforo comerse Y no ve el troca Aparecerse En la oscuridad ¡Oh! Pito choque Y la pregunta ¿Qué pasó? Pa' la eternidad ¡Persíguese! Decisiones Cada día Alguien pierde Alguien gana Ave María Decisiones Todo cuesta Persígnete Salgan y hagan sus apuestas Ciudadanía ¡Uuuh! 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 ¡Uuh! ¡Uuh! ¡Uuh!